¡Ya somos 300.000! Amigos, muchísimas gracias por hacer posible que ya seamos 300.000! Amigos, muchísimas gracias por hacer posible que ya seamos 300.000 personas bonitas en esta comunidad. Estoy súper agradecida con Dios y cada uno de ustedes por hacer posible que lleguemos a esta mesa. Estoy súper segura que muy pronto llegaremos a muchísimo más. Quiero agradecer a todos mis amigos que me ven desde Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, México, Colombia y muchísimos países más que siempre se reportan aquí debajo de los comentarios. Si eres nuevo en esta comunidad pero todavía no te has suscrito, por favor, puedes hacerlo pulsando el botón rojo que dice suscribirte y también activando las notificaciones para que también seas parte de esta hermosa comunidad. Quiero agradecer especialmente a toda esta gente bonita desde Colombia que mira mis videos, en especial a María Torres, Yaner y la Antigua, Rosabel Martínez, Claudia Jiménez, María Liz Brito y también desde México para Guadalupe Pérez, Magdalena Mejía, también desde Venezuela para Rosabra Sánchez, Silvia Santana y en Ecuador para Pedro Martínez y Rosmería Costa. Si es la primera vez que miras el contenido de mi canal, estoy segura que no te vas a desencantar porque aquí tenemos contenido para todos, jardinería, hogar, belleza, salud y muchísimo más. Pero bueno, en fin, quiero agradecerle a cada uno de ustedes que ya hace mucho tiempo me siguen y son súper fieles en el canal. Muchísimas gracias por hacer este sueño posible. Si te gustaría que te mande saludos y abrazos en el próximo video, déjame aquí abajo tu nombre y desde qué hermoso país te ves para yo saludarte en el próximo video. Y seguiré saludando a mis 300.000.